hola hoy les compartimos un nuevo vídeo en canal nicaragua y es que les vamos a mostrar cómo bajar la cuesta el plomo y les voy a hablar un poco de historia allá por el año 1971 no había transporte público en el cual los pobladores debían caminar hasta la llamada cuesta el plomo para tomar el bus que salía hacia la ciudad de managua verdad de esto es donde salen las nuevas cooperativas en ciudad sandino que empezaron a transitar por esta famosa pendiente llamada cuesta el plomo tiene un empalme en el kilómetro 10 carretera nueva león y comienza en lo que es linda vista así como un mirador bueno dentro de los consejos que les voy a dar la cuesta el plomo es una pendiente muy inclinada con curvas para esto usted debe de verificar que los frenos de su vehículo están en excelentes condiciones el freno de emergencia y sobre todo hacerlo con mucho cuidado para descender en la cuesta el plomo usted lo debe hacer utilizando el cambio entre tercera y cuarta o segunda esto para ofrecer una velocidad en retenida y poder disminuir la velocidad y poder frenar el vehículo sin que se le vayan los frenos de igual forma le invitamos a que si va a subir por la cuesta el plomo ya tenga mucha experiencia de manejo y no lo haga por primera vez cuando tiene pocos meses de haber iniciado en el mundo del manejo luego de esto por esta transitada cuesta el plomo transitan o circulan bastante camiones o transporte pesado como se le conoce ahorita miramos que le están dando un mantenimiento a la vía es por eso que debemos descender muy despacio entre unos 20 a 30 kilómetros porque está personal de mt y alcaldía haciendo reparaciones en la vía para evitar futuros accidentes luego de esto todos los conductores les invito a nunca bajar en lo que es neutro siempre bajar en cambio retenida y ir frenando poco a poco no acelere tanto ya que lo que usted necesita es ir frenando el vehículo con la retención bueno luego de esto que ya descendió de la cuesta el plomo usted se va a topar con dos retenedores o policías acostados aquí debe de disminuir la velocidad mucho más para evitar que las personas brinquen y se golpeen las cabezas así que pueden ver estos son los retenedores de velocidad y deben pasarlos pues con suma prudencia para poder evitar pues que se les salga de control el vehículo ya saben traten de no bajar por acá si no tienen mucha experiencia les invito a suscribirse al canal nicaragua activar la campanita de las notificaciones y sobre todo a comentarnos cómo ha sido su experiencia de manejo cuando ha bajado o subido por la cuesta el plomo les invito a compartir el vídeo con amigos familiares y sobre todo traemos muy nuevos vídeos que les va a encantar así que ya saben somos canal nicaragua